La concejala de Bogotá, Andrea Padilla, explicó que la Alcaldía de Bogotá ya definió la prohibición de las corridas de toro en 2021. Un acuerdo del cabildo distrital, la pandemia y la decisión de un juez de la capital fueron los factores que la impulsaron. No habrá temporada taurina en la capital de la República. Por una decisión de la administración distrital motivada por la pandemia de COVID-19. De hecho, no abrió licitación para la temporada taurina 2021. La temporada de toros del próximo año también se veía empañada por una decisión judicial. El juez cuarto del circuito administrativo de Bogotá negó la medida cautelar que solicitaron los taurinos contra el acuerdo 767 de 2020 de mi autoría que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá. Un acuerdo que contó con el respaldo mayoritario de los concejales de Bogotá y por supuesto de la alcaldesa Claudia López. En junio de este año, la plenaria del Consejo de Bogotá aprobó con 35 votos a favor un proyecto de acuerdo para desincentivar las corridas de toros en la ciudad. Se eliminan todos los instrumentos que lastimen en cualquier forma a los animales, así como la matanza del toro en la plaza.